... Convocarlos al hospital hoy es para el anuncio, como todos los años, del llamado a concurso para residencias de profesionales de la salud, conocidas comúnmente como las residencias médicas, pero en realidad lo correcto es profesionales de salud, porque no es únicamente para médicos, sino también hay kinesiólogos, como los nutricionistas, y en esta oportunidad que después le van a anunciar como algo nuevo para el hospital, la residencia de enfermería, por primera vez. Siempre digo que la residencia para un hospital, que es la mejor forma de formación profesional, es una bocanada de oxígeno al sistema de salud todos los años, renueva las instituciones, las crea nuevo desafío, no hay mejor forma para un profesional de aprender y actualizarse que de enseñar, tener la obligación de enseñar a colegas, capacitarse permanentemente y de acuerdo a la currícula que se presenta año tras año para esa residencia, son formaciones intensivas, teórico práctica, que está destinado a profesionales de reciente graduación y que quieran hacer una formación que es lo correcto. Este año el hospital ha mejorado, no el número absoluto, sí el ofrecimiento de variedad de especialidades, así como le comentaba la incorporación de enfermería. Y en números relativos, porque el absoluto es igual en la provincia, ha habido una redistribución en una nueva oferta de esta residencia. Si analizamos el punto de vista porcentaje relativo, el hospital en muchos casos se ha mantenido y en otros ha aumentado. Es un buen motivo para que me vean la obligación como director general de la región sur de poner en valor a la formación académica que brinde el hospital Chetacó para todo el sur de la provincia. Ustedes saben que esto no solo es la formación, lo que les decía recién, sino también hace que vengan profesionales de otros lugares que se formen en el sur, que se formen en el Chetacó y que, por qué no, se queden a vivir en el sur que tanto recurso humano calificado y con especialidades necesitamos. Yo quiero también aprovechar la oportunidad de felicitar desde la parte directiva al director, al gerente asistencial del hospital Chetacó, al departamento de enfermería, a los jefes de servicio del hospital, a los profesionales que hacen posible que el hospital hoy sea una unidad académica formadora de recursos humanos calificados. Eso también es un mérito más allá del llamado, del ministerio. Gracias a que el hospital hay jefes de servicio, hay profesionales comprometidos en este tipo de formación que ha ido creciendo año tras año en el mundo.